¿Cómo está evolucionando el consumidor peruano? ¿Cómo es su relación e interacción con las marcas que tienen presencia en Internet y las redes sociales en la actualidad? ¿Está listo para lo nuevo y adaptarse a los nuevos retos tecnológicos? En este episodio conversaremos con un especialista en marketing en el Perú para hablar de cuáles son las oportunidades digitales en el consumidor peruano. Este episodio es oficiado por Portfolio. Portfolio es una aplicación web que en minutos te permite programar semanas de contenido a tus redes sociales como Facebook y Twitter. Prepara tu itinerario de publicaciones en Portfolio y maneja todas tus cuentas en un solo lugar. Portfolio está disponible en inglés y en español. Para más información visita PortfolioApp.com Estoy en este momento con Joan Vega. Joan Vega es el director comercial de Adriano Consultoría, una empresa dedicada a la consultoría de marketing y las empresas en el Perú. Vamos a conversar, como lo mencionaba en la introducción, acerca de las oportunidades digitales en el consumidor peruano. Joan, ¿cómo estás? Saludos desde Boston. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la entrevista y muy bien, acá ansioso de compartir las experiencias. Genial, no hay ningún problema. Publicaste un artículo muy interesante en gestión y también está publicado en el portal de Arellano Marketing, en el cual tú hacías énfasis en varios puntos acerca de cómo el consumidor peruano está evolucionando. Y hay algo que me mola mucho la atención. Tú mencionas que en el Perú hay 66% de penetración en Internet. En tu opinión, ¿qué representa esto para las marcas y consumidores en el Perú? ¿Sean marcas foráneas o sean marcas nacionales? Este 66%. En general, para todas las empresas, para las marcas, tanto de Perú como de afuera, esto representa una gran oportunidad porque todas las empresas siempre quieren crecer. Y para crecer tienen que captar más clientes. Entonces, el hecho de tener 66% de penetración de la población urbana significa que 2 de cada 3 peruanos está conectado a Internet. Entonces, esto le da posibilidad a las empresas de poder acercarse a más clientes, a más mercados. Y esto sucede a nivel nacional. O sea, la penetración de Internet es alta, no solamente en Lima, sino también en las limas periféricas, en provincias, ciudades como Trujillo, Huancayo, Tarapoto. Tienen niveles de penetración interesantes, lo que le va a permitir a las empresas acercarse a sus clientes. Porque muchas veces a las empresas ir a ciertas regiones se les dificulta por las barreras de entrada, los temas logísticos de personal, desconocimiento de sus marcas. Pero ahora con Internet, imagínate, se pueden acercar, tener un mejor vínculo con sus clientes, lanzar mejor sus productos, pretender que sean conocidos un poco más rápido, saber en qué regiones les puede ir mejor que en otras. Entonces, les va a permitir romper las fronteras para captar nuevos mercados. Exacto. Y además, algo que me llamó mucho la atención y que lo refuerzas bien, es que este 66% permite también que haya más presencia en los mercados internos, que estos mismos se desarrollen para afuera y también para adentro con sus consumidores. En este punto, yo quería entrar contigo, John. En el artículo mencionas que, muy interesante, que los jóvenes entre 12 y 24 años es un segmento mucho más conectado a la web. Pueden acceder a las novedades de los productos de sus marcas favoritas. ¿Cómo pueden capitalizar esto las empresas? Te lo pregunto porque en el rango entre 12 y 24 años, o los chicos están en el colegio o están comenzando la universidad. Entonces, en el tema del poder adquisitivo y todo esto, ¿cómo capitalizar esto? ¿Cómo las empresas pueden capitalizar esto? Porque es genial. Tú lo mencionas acá, el 90% de personas está entre 12 y 24 años y es genial. Sí, en realidad, acá hay que abordarlo por distintos frentes. Primero que, como el Perú viene creciendo y la clase media viene creciendo, esto da pie a que los peruanos consuman más servicios de educación, de entretenimiento, de diversión, de recreación, ¿correcto? Porque ya empiezan a cubrir sus necesidades básicas. Realmente, una familia con o sin hijos, su comportamiento de compra es distinto. Y una familia con hijos, mucho de su entretenimiento o el gasto se lo dedica a los hijos, ¿cierto? Porque tiene que dar a la calidad de vida. Correcto. Y para esos productos, obviamente, el papá no necesariamente va a tomar decisiones de manera sola, sino tiene que consultar a los hijos. El hijo es decisor o es influyente en muchos casos. Así es. Entonces, esto le permite a las marcas acercarse a estos consumidores o shoppers para brindarles información de manera directa, porque ellos están conectados a Internet. Así es. O sea, al momento de estar conectados a Internet, tienen la posibilidad de llegar y personalizar la información o su comunicación a este segmento joven. Está más familiarizado con las tecnologías, con las plataformas digitales, y por tanto pueden influir o acercar sus marcas para que estos jóvenes, digamos, tengan presentes las marcas en el proceso de compra. Y también, inclusive, puedan influir en las decisiones con sus padres de familias en otros tipos de rubros o de categorías. Ahora, el reto de las marcas es cómo hacer que la publicidad, porque también los jóvenes están saturados, y también pueden ver si hay un video en YouTube o alguna publicidad programática que les sale en una web, simplemente no hacerle caso, ¿no? Así es. Y a estos jóvenes también no se dejan llevar fácilmente por la publicidad. O sea, la publicidad tiene que ser bien pensada. O no solamente utilizar publicidad, sino utilizar información de utilidad. Porque en Internet la gente no solamente se entretiene, no solamente es el ocio, que es importante, ¿no? Sino también buscan información de utilidad. Si una mamá no sabe una receta de qué cocinar, ¿dónde va a ir? A YouTube a ver cómo es la receta, ¿no? Exacto. Si un chico no sabe un origami, ¿dónde va a ir? A YouTube a ver el origami. ¿O dónde va a ir? A un microinfluencer, a un blogger, o va a escuchar un audio por podcast de algún tema que le interese. Entonces, también las marcas tienen que entender que tienen que dar información de utilidad a sus consumidores, más que para vender, sino para acercarse y vincularse. Yo creo que ese es el gran reto que se presenta en las marcas. No, y estoy seguro que poco a poco, como tú mencionas, no poco a poco, sino yo creo que ya están ejecutando muchos planes muchas de estas marcas. Ahora, hay un tema que me llama mucho la atención. Si bien es cierto, hay un alto porcentaje de Internet, hay un alto porcentaje de personas, como lo mencionas en tu artículo, de conectadas a smartphones. Mi pregunta es, ¿por qué aún existen las empresas? Por ejemplo, vamos a hablar de retail. Las empresas todavía les cuesta un poco hacer la transición entre el solo canal al omnicanal en el Perú. ¿Tú crees que a las empresas les falta entender el proceso o algunas empresas que tú conozcas ya están adaptando esto como un método? Yo creo que hay de los dos. Hay empresas que ya ven en Internet la gran posibilidad nuevamente de desarrollar sus mercados, pero creo que hay una barrera o un paradigma que se cree que a un Internet solamente es para e-commerce. Correcto. Entonces, dice, ah, Internet es Lima y es e-commerce. Y cuando en verdad Internet es Lima, sino Internet es el Perú y no solamente es e-commerce. Así es. Porque hay muchas, si bien el e-commerce en Perú aún es pequeño, pero viene creciendo a pasos agigantados y va a seguir creciendo. Eso no hay duda y que las empresas tienen que llevar la transformación digital, que no se habla. Exacto. Pero mientras eso se dé, hay el concepto de web grooming, ¿no? O sea, antes de que llegue al punto de venta, al punto físico, un cliente compró tu marca, ese cliente ya buscó el producto, la categoría en Internet. Ya buscó en Internet, ya buscó información, ya comparó, ya vio los beneficios del producto, del servicio. Y va a ir al punto de venta probablemente a cerrar la compra o a clarificar o a evidenciar lo maravilloso que se le habla en Internet. Entonces, las empresas tienen que ver la gran oportunidad de dar una buena información coherente y articulada en todo el proceso de compra y que llegue la información adecuada de los consumidores. Exacto. Yo creo que ese es el reto. No pensar que Internet solamente es para e-commerce, ¿no? Para nada. Ahorita vamos a hablar, podemos usar para mejorar el servicio, para comunicarse, para todo ello, ¿no? E inclusive, algo que conversamos a la interna, es teniendo mapeado todo el customer journey, toda la visita que hace el cliente hasta que llegue a la venta, desde que sale de su casa hasta que llegue a la venta, pueden articular las estrategias tradicionales con las estrategias digitales, ¿no? Por supuesto que sí. Yo te comentaba, por ejemplo, si un joven sale de su casa y se va a un centro comercial, imagínate un joven acá, no sé, de Huancayo, y se va a un centro comercial en Huancayo, desde que sale de su casa va a un paradero. Correcto. Y está en el paradero y mientras espera el transporte público, va a haber un panel de publicidad tradicional. Luego agarra el transporte público, el transporte va a estar brandeado, ¿no? Luego llega al centro comercial, va a haber un módulo de la marca X, ¿no? Entra al cine, va a haber publicidad de la marca, ¿no? Entonces este chico ya va a tener esta marca como referencia y luego va a entrar a Internet a buscar más información. Entonces las empresas tienen que ver en cada medio de contacto qué tipo de información brinda. Entonces ya captó la atención con los medios que te he comentado, pero cuando entra a Internet en el smartphone, el chico va a entrar por smartphone, quizás con el Wi-Fi del centro comercial o con el Wi-Fi de la casa. Y cuando entra por el smartphone tiene que ver información relevante, diferenciar de la competencia y de utilidad, fácil de cargar, amigable. Entonces las empresas tienen que tener una estrategia bien pensada para el momento que el chico entra en el smartphone y dirá, y se está buscando a la universidad, luego dirá, ah, que ya me convenció por la página web, ahora quiero ir a la universidad, tienen que darme cita rápidamente, no hacer mucha call, y cuando va a ir a la universidad, darme un buen servicio, una buena explicación, darme un brochure. Entonces te das cuenta cómo conviven entre las estrategias tradicionales y digitales. Exacto. Entonces las empresas tienen que tener la capacidad de sacarle provecho. No es reemplazar, sino cómo convivir y cómo darle en cualquier momento, ¿no? Claro, ajustar un poco, porque como tú bien mencionas, el tema del viaje del Customer Experience es darle un buen Customer Experience. Entonces en los puntos de contacto, como tú mencionas, están todos. Está la parte digital, la parte tradicional. Entonces ese es ahí el punto donde todos tienen que entrar. Qué bien que lo hayas reforzado. En tu artículo tú mencionas que ahí es que los consumidores tienen muchas expectativas de actuar, de interactuar mucho más con las marcas a través de Facebook. Como no me dejará mentir, no solamente Perú, sino Latinoamérica. En general es una región muy Facebook, vamos a decirle. Entonces ahora ya están lanzando los chatbots a través del Messenger o las empresas. Mi pregunta es cómo las empresas, cualquiera, mediana, pequeña, grande, pueden capitalizar una nueva oportunidad con los clientes. Por ejemplo, un cupón de descuento, qué sé yo, de metro, por ejemplo, o algún otro supermercado le va a llegar de repente a través del Messenger, a través de un chatbot en el cual la persona va a chatear de repente en tiempo real o recibir la información en tiempo real. ¿Cómo ves tú este tema? Yo creo que es una gran oportunidad para las empresas de brindar un buen servicio a través de Facebook. ¿Por qué? Porque primero los clientes sí quieren seguir a sus marcas que les brindan confianza, favoritas, si quieren seguir por Facebook. Entonces, si bien las quieren seguir para enterarse de sus productos, de descuentos, de promociones, de ofertas, está bien, pero ahora también ya los clientes esperan ser atendidos por ese cliente. Exacto. Y por la sencilla razón de que cuando, o sea, tú en Facebook, ¿a quién tienes? A tus amigos, a tus conocidos, ¿cierto? Entonces, las personas cuando siguen en un banco, en un atento por departamento, ya consideran que ese banco, en un atento por departamento, es su amigo. Entonces, nosotros cuando hacemos las consultorías, la gente nos dice, sí, yo sigo el banco XX y es mi amigo. ¿Y por qué es tu amigo? Ah, porque yo lo sigo en Facebook. Así como Messi y Cristiano Ronaldo es mi amigo porque lo siguen en Facebook, el banco también es mi amigo. Entonces, cuando tú le escribes a un banco, a tu amigo, por Facebook, por Messenger, tú esperas que te responda, ¿cierto? Por supuesto. Porque si no, uno se resiente, te dejen visto y se resiente que es sobrado. Lo mismo ahora va a esperar un cliente de la institución o de la empresa que siga. Importante, es una gran oportunidad para las empresas, porque para las empresas en Latinoamérica siempre ha sido un reto, cómo dar un mejor servicio, cómo mejorar los tiempos de respuesta, cómo evitar las colas en las oficinas de atención, cómo evitar el tiempo de espera en el call center, porque es costísimo para las empresas. Claro, y además toma tiempo. Toma tiempo, capacitación, rotación, sistemas, tecnología, recursos. Y la gente quiere las cosas rápidas. Es un gran desafío porque tratamos con personas y cada vez hay menor tolerancia a la espera, a la demora y especialmente en los jóvenes, que todo es más rápido. Entonces, las empresas pueden encontrar en Facebook una gran posibilidad de dar respuesta, por lo menos al pareto de las inquietudes, reclamos, quejas de sus consumidores. Yo creo que es una grandísima oportunidad el tema de los chatbots y tantos temas vinculados con inteligencia artificial que las empresas pueden empezar a ayudar. Más que verlos como un tema del futuro, no retador, yo creo que es una gran oportunidad para acercarse a los consumidores. Claro, y ejecutarlo y no tener el miedo. Y obviamente también, si estamos hablando de Messenger, pues también el WhatsApp. Mira, yo hago muchas consultorías, voy a mercados tradicionales, abro consultorías, porque siempre en el canal tradicional hay muchos elementos de valor que el canal moderno puede replicar. Por supuesto. Y yo veo gente que vende papas, pollos y dicen, delivery, escríbeme el WhatsApp y te hago delivery. Increíble. Eso te hacen, ¿no? Ya los microempresarios están más en avanzada cuando he hecho consultorías, porque siempre las empresas quieren vincularse mejor con estos profesionales técnicos, porque son sus socios, ¿no? Por ejemplo, hice una consultoría y vi una persona que es un microempresario y hace muebles, ¿no? Pues al cliente le ha mandado su ubicación por Waze, por WhatsApp. El cliente fue a la casa de este microempresario y el cliente le pregunta, oye, ¿y qué trabajos haces? Y el señor agarra al joven, es un señor de 35 años, y joven, ¿no? Le muestra su smartphone, le conecta a su televisor, a su LCD de 52 pulgadas, en una casa humilde, pero moderna, y le muestra todas las fotos de los trabajos que hace. Increíble. O sea, tiene el conocimiento. Tiene la accesibilidad, ¿no? O lo otro que te comentaba, también el interno, que la semana pasada también fue un mercado tradicional, de comprarle algunas vajillas para mi casa, y la vendedora, mientras me atendía, yo elegía la soya, los sartenes. Correcto. Fui compañero con mi suegra, elegía estos enseres, y la vendedora le tomaba fotos del WhatsApp, y le enviaba una persona, y también le mandaba un audio. Y a quién le mandaba, al almacenero que estaba en el tercer piso. Y luego tú veías que el tercer piso bajaba una canastita con la olla elegida y la sartén elegida. Y es su CRM, su ERP. Exacto. Qué interesante. O sea, ya estos clientes que tú dices, utilizarán, no utilizarán, ya lo usan. Claro. Entonces hay que ver cómo le empezamos a facilitar. Exacto. Es cuestión de repente que muchos más, y les comiencen a hacer algunos ajustes para que... Algunos ajustes. Cómo utilizamos las herramientas, estas tecnológicas, para facilitar. No necesariamente para vender, sino en el proceso de atención. Exacto. Ese es muy interesante. En ese proceso tú mencionabas ahora algo muy interesante en el tema del consumidor peruano, en el medio de la conversación, acerca del webrooming. Hay un 59% del consumidor peruano que revisa e informa bien, se informa, se autoinforma, investiga en los reviews, en cuántas estrellas tiene, cuál es la experiencia que las otras personas han tenido con X o Y marca. Ahora, esto, por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando las empresas, Joan, encuentran este tipo de cliente que participa mucho en los reviews, que escribe, etcétera, muchas veces los captan, los captan y le denominan el microinfluencer y le dan incentivos, no solamente económicos, de repente de la misma marca, incentivos, qué sé yo, gimmicks, que el microinfluencer comienza a convertirse en un defensor de la marca para poder llegar a mucho más, comienza a expandir el boca a boca. ¿Cómo ves tú el tema este de los microinfluencers en las empresas en el Perú? Yo creo que es importante porque lo que busca la gente, los consumidores, cuando hemos hecho nuestros estudios, cuando buscan una publicidad, busca uno de los elementos más valorables que quiere ver gente como uno. Claro, de la vida diaria. Si quiere ver la vida diaria, ¿no? Entonces, claro, si tú eres un celebrity, está bien porque te inspira confianza, pero tú sabes que necesariamente un celebrity, por ejemplo, Pablo Guerrero, que es un celebrity importante, obviamente puede hacer ciertas cosas porque es un deportista y es atlético y todo ello, ¿no? Entonces, si yo quiero elegir un gimnasio y me pone así de Pablo Guerrero, yo sé que Pablo Guerrero tiene, digamos, esa resistencia física porque sí es un deportista, pues es su trabajo, ¿no? Correcto. Y probablemente para mí quizás no sea creíble, ¿no? Pero las personas buscan personas genuinas que tengan un interés de ayudar y estos son los microinfluencers, ¿no? Entonces, por ejemplo, una señorita que sale embarazada y quiere saber cómo asimilar el embarazo, cómo darle lactar o de comer a su recién nacido, va a seguir pues una persona que haya pasado la misma experiencia. Correcto. Porque lo que quiere en el fondo es aprender, ¿no? Entonces, ya las personas están abiertas a recibir opinión de personas parecidas a uno que hayan tenido los mismos problemas que uno, las mismas dificultades y que denoten un interés genuino por querer ayudar, porque la gente se da cuenta. Exacto. Y también porque los microinfluencers, digamos, tienen un interés genuino de ser blogueros o youtubers o de distintas materias que tampoco van a exponerse a recomendar a cualquier marca, ¿no? Correcto. Más bien, se empiezan a ser famosos justamente porque son objetivos o dan su punto de vista, ¿no? Exacto. Y aparte, por ejemplo, vamos a hacer, si vas a hacer una estrategia de microinfluencers, por ejemplo, si tienes mil soles, por ejemplo, puedes invertir en 10 microinfluencers de repente y se expande mucho más. Y eso es muy interesante, muy, muy interesante el tema de los microinfluencers, inclusive son su moto, no es el dinero, su moto es la comunicación, el ayudar y todo eso. Y ahí te quiero complementar. Y ¿sabes también esto por qué va a crecer? Porque, por ejemplo, ya en nuestras ciudades hay un crecimiento vertical de los edificios. Ya. Entonces, ya tú prácticamente no tienes vecinos. O sea, el vecino, hay un departamento de 10 pisos, un edificio de 10 pisos, vivirán 50 familias. Ya no convives tanto con tus vecinos, porque antes tú le podías pedir recomendaciones a tus vecinos, a tus familiares, ¿cierto? Así es. Pero como la gente trabaja, estudia, necesitas pedir opinión y los influencers te cubren ese espacio del vecino del barrio, porque antes existía. Gracias, eso es muy cierto. No, porque siempre estaba en la casera, que ibas al mercado, te aconsejaba cómo cocinar, cómo abordar, el familiar, la suegra, la abuela. Pero en la vorágine del día a día que no tienes tiempo y estás más conectado a internet, el microinfluencer cumple ese rol. Claro, no, es vital. Yo siempre hago el énfasis, por ejemplo, que, y no son costosos. El microinfluencer no es costoso. Es algo muy importante para que las empresas, no solamente en Perú, en Latinoamérica, inviertan el microinfluencer porque les va a traer mucho más resultados. Tiene entre 25 y 50 por ciento mucho más engagement que de repente un respetado influencer. Sí, y ahí sabes por qué también es interesante, porque los consumidores cada vez son más exigentes y saben más, ¿correcto? Entonces ellos saben que las empresas les quieren vender. Saben que las empresas tienen que hablar bonito de sus mismos productos, ¿no? Pero dicen, ok, yo sé que tu producto es bueno. Obviamente tú me tienes que decir las cosas buenas de tu producto, pero quiero ver opiniones de otras personas. Correcto. Y ahí también empiezan a cobrar fuerzas los microinfluencers, ¿no? Así es, así es. Y además de eso, Joan, para terminar, para redondear la idea. Tú sabes que el microinfluencer también forma parte de las estrategias de marketing. Lo invitan a la empresa a crear nuevos productos, nuevas estrategias. Entonces eso es lo que le gusta. Entonces se siente contento con eso. Y bueno, trae muy buenos resultados. Eso es algo que las empresas en el Perú y yo creo que en todo se están aplicando muchas estrategias de microinfluencers. Es una excelente alternativa. Joan, antes de terminar y retirarnos, no sé si tú tienes algunas palabras finales para reforzar a las marcas, a las empresas que nos están escuchando y a los consumidores acerca de las oportunidades que estos tienen en términos estatales en nuestro Perú. Sí, a ver, yo creo que para ir cerrando las ideas, yo creo que Internet es la gran plataforma que le va a permitir a las empresas hacer crecer sus mercados. Podemos acompañar en todo el proceso de compra, en todo el customer journey, estar en el web rooming, en el momento cero de la verdad. Yo creo que hay que ver toda esa posibilidad, pero inclusive nos puede ayudar a ser más eficientes y ser más rentables en términos de costos. Y el tercer punto, yo creo que las empresas ya ahora que están en Internet tienen que preocuparse por llevar una propuesta de valor también relevante para el consumidor, una propuesta diferencial sobre la competencia y que también sea coherente con los servicios que brindan, porque los clientes se dan cuenta. O sea, no es cuestión de estar por estar, de tener un fanpage, de tener una web. Hay que tener una estrategia adecuada que sea coherente con lo que se quiere transmitir. Y esto no es que reemplace a las estrategias offline o tradicionales, como se las quiera llamar. Es un tema articulado. Es un tema articulado, coherente. En algún lugar uno tiene más fuerza que otro, pero es un marketing que se amplía. No es que sea un marketing distinto. Hay que entenderlo porque la verdad es que va a permitir hacer crecer los mercados y quizás de una manera más eficiente. Exacto. Y además, como tú me mencionas, hay una gran oportunidad solamente de hacer un poco más, un poco de ajustes en algunas estrategias y todo irá genial. Joan, yo te quería agradecer por tu tiempo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Encantado de participar y de contribuir. Espero que sea mucha utilidad a nuestros seguidores. Así que encantado de volver a participar. No, genial. Yo estoy seguro que va a ser de mucha utilidad. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. Este episodio es oficiado por Porfolio. Porfolio es una aplicación web que en minutos te permite programar semanas de contenido a tus redes sociales como Facebook y Twitter. Prepara tu itinerario de publicaciones en Porfolio y maneja todas tus cuentas en un solo lugar. Porfolio está disponible en inglés y en español. Para más información, visita PorfolioApp.com